En nombre de la Diputación, quiero desear a todas las alcoyanas y a todos los alcoyanos la mejor Navidad posible. En Alcoy es donde probablemente uno de los sitios más emblemáticos donde se vive y donde se celebra la Navidad de una manera muy especial y yo os deseo lo mejor para estos días, que aprovechemos también para recordar a los que no están con nosotros, no pueden estar con nosotros o ya no están, o a las personas que podemos tener malitas o malitos, que son los que más necesitan nuestro apoyo y nuestro cariño. Por todas esas personas a las que no hemos podido tampoco abrazar y besar por el COVID, ahora sí que vamos a tener esa oportunidad y se llevará nuestro gran abrazo para todos los que más lo necesitan y para todas vosotras y para todos vosotros que aprovechéis estos días para encontraros con la gente que queréis, con la gente que os aprecia y que les traslademos un poquito de nuestra felicidad a todos ellos. Feliz Navidad, alcoyanas y alcoyanos.